Emocion al límite, Elvio Herrera siente la presión de la afición para levantar al xolaje en una oportunidad ante un poderoso del fútbol mexicano, la pandilla que están dando el máximo en cada encuentro. Lo nuestro es acompañarlos en la cancha, miércoles 28 de febrero, xolos contra rayados, a las 8.55 de la noche, la Liga MX en un solo lugar, por VIX.